Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Marcha de docentes y estudiantes se tomaron hoy las calles Exigen al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados Este fin de semana con plantación en CERFUSA celebra el Día Mundial del Árbol Hasta el 17 de octubre está abierta la convocatoria para ser patrulleros de la Policía Nacional Hoy 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Jairo Ortúa invita a las familias a compartir una gran fiesta, el Color Family Feds ¿Está usted de acuerdo que a los jóvenes se les paguen menos para disminuir el desempleo? Encuesta del Día Sector Petrolero, este año el país llegaría a los 48 pozos explorados Esta y mucha más información sólo por FTV Noticias Y así los estamos saludando a través de FUSA TV con FTV Noticias Les damos la bienvenida hoy 10 de octubre, Día Mundial de la Visión y Día Mundial de la Salud Mental Noticias que tienen que ver con la Universidad de Cuscinamarca y con todas las universidades a nivel nacional Ya que hoy los estudiantes decidieron marchar junto con los docentes Para exigirle al gobierno que cumplan con lo firmado o con lo pactado en el año 2018 Y por supuesto que hay que hacer a un lado la corrupción Según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior a CREES La movilización se convoca bajo tres motivos principales Primero, para exigirle al gobierno nacional del presidente Iván Duque el cumplimiento total e integral De los acuerdos firmados con el movimiento estudiantil y profesoral el 14 de diciembre de 2018 Segundo, pide el respeto al derecho constitucional a la protesta pacífica y rechaza los abusos de la fuerza pública Y por último, los estudiantes marchan contra la corrupción y por el ánimo de lucro en la educación superior Bueno, los maestros y los estudiantes hoy estamos reunidos en un mismo sentir Y es exigirle al gobierno que responda a todos los acuerdos que hizo el año pasado Con los estudiantes donde se comprometió a financiar la educación pública Hasta el momento, esa educación pública, esos recursos no han llegado a nuestras universidades públicas Lo cual ha deteriorado el funcionamiento de estas mismas universidades Por eso los docentes hoy le reclamamos al gobierno su falta de responsabilidad Frente a los acuerdos que se han pactado con los estudiantes y los maestros Bueno, hoy ustedes están realizando esta marcha con los estudiantes Pero también van a convocar a un Pablo el próximo 17 de octubre Sí, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE Y la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADED Y la CUD, la Central Unidad de Trabajadores Convocaron para el 17 de octubre una marcha y paro de 24 horas Para la toma de las capitales Por eso todos los maestros de la región del Sumapá La región del Tequendama, la región del Alto Magdalena Estaremos desplazándonos a Bogotá A cumplir con esta labor que es social y moral y ética Que debemos tener los docentes De luchar por la defensa de la educación pública El 17 estaremos tomándonos las capitales todos y cada uno de los maestros Invitamos a los estudiantes, invitamos también a los padres de familia Invitamos a toda la comunidad para que nos apoyen Es el beneficio de la educación pública Y que debemos luchar por la educación pública ¿De qué manera se han venido ustedes viendo afectados Cuando habla de la educación pública? ¿Cuál es el punto más álgido que ustedes destacan? Bueno, nosotros pactamos con el gobierno La Federación Colombiana de Educadores FECODE pactó con el gobierno Reformar el sistema general de participación Que es el que da los recursos para educación Nosotros le dijimos al gobierno Que necesitamos implementar unas nuevas fórmulas Que en realidad permitieran la financiación de la educación pública El gobierno quedó comprometido a llevar esta propuesta Ante el Congreso de la República Pero hasta el momento, después de tres años de ese acuerdo No se ha logrado que se reforme la fórmula Para la asignación de los recursos para la educación Eso ha traído detrimento en todo lo que tiene que ver con la educación pública Colegios sin dotación Colegios sin maestros Con carga académica Ha tenido también problemas en lo que tiene que ver con el PAE El programa de alimentación estudiantil No hay dotación en cuanto a los laboratorios Los estudiantes no cuentan con laboratorios No cuentan con la seguridad social Entonces todo esto ha llevado a que la educación pública Cada día tienda a desaparecer Por eso nosotros los maestros estamos comprometidos Con la defensa de la educación pública Por eso volvemos a invitar a toda la comunidad Para que el 17 salgamos masivamente a tomar las capitales Y este fin de semana exactamente el día sábado 12 de octubre Se celebra el Día Mundial del Árbol Y por eso en Cercusa ha organizado una actividad De la que todos pueden participar Estudiantes, los jóvenes, los niños, los abuelos Pueden participar de esta actividad Estarán sembrando árboles Los árboles son los mejores aliados Pues captan y recargan las fuentes de agua Liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono Por esa razón hay que fomentar Una conciencia de protección, conservación Y restauración de los bosques Haciendo un buen uso de los recursos naturales Por esto mismo en Cercusa realizará este fin de semana Una plantación para celebrar el Día del Árbol Muchas gracias, saludo muy cordial A todos los fusagasugueños En nombre de la empresa de servicios públicos De Fusagasugá en Cercusa De nuestro gerente el doctor Julián Duarte Castellanos Y por supuesto que el presidente de la junta directiva Que es nuestro alcalde el licenciado Luis Cifuentes Decirle a los fusagasugueños Que la empresa sigue comprometida con el medio ambiente Que la empresa sigue comprometida con nuestro ecosistema Y que en el marco de los programas de responsabilidad social empresarial El gerente, el doctor Julián Duarte Ha previsto que este fin de semana Como el día sábado se celebra el Día Mundial del Árbol El 12 de octubre Pues que no dejemos pasar desapercibido esta fecha Por ende, mañana viernes 11 En Cercusa estará haciendo la plantación de 80 árboles En el barrio Camino Real Este es un barrio relativamente nuevo Para Fusagasugá Y es un barrio Al que todas las administraciones municipales Le habían hecho el quite Le habían hecho el feo Perdónenme la expresión Pero no le habían querido dar el servicio de agua potable Esta administración del alcalde Luis Cifuentes Esta gerencia del doctor Julián Duarte Castellanos Se pusieron a la tarea Y hoy esa comunidad goza del servicio de agua potable Por eso queremos ser recíprocos también con ellos Que así como ellos le dan fidelidad en Cercusa Nosotros también ser fieles y constantes con ellos Manteniéndoles sus zonas verdes limpias Embellecidas Las calles jaseadas Y ahora queremos hacer una siembra de árboles 80 árboles Que van indiscutiblemente a mejorar el ecosistema Que van a embellecer la ciudad de Fusagasugá Y por supuesto que al sector Bueno, ¿quiénes van a estar participando? Aparte de ser Fusa Ustedes van a estar allí Pero también me comentaba usted que el Colegio Santander Sí Reconocer el apoyo incondicional Que hemos tenido de parte de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras A través de la doctora Adriana Manrique Quien nos hizo la donación De los 80 árboles De las especies Ocobos, acacias Y tulipanes africanos Del apoyo de la oficina de división de aseo Del ingeniero Orlando Guzmán Quienes con el programa de Ornato Nos están apoyando Nosotros tenemos el programa de Cultura Ciudadana El grupo de Cultura Ciudadana Que nos están apoyando Y obviamente los estudiantes del Servicio Social Del Colegio Santander Quiero agradecerle a los padres de familia A los estudiantes A la rectora Y a los directivos del Colegio Santander Que nos han apoyado Y por supuesto que a la Junta de Acción Comunal Del Barrio Camino Real En cabeza de su presidente Don José Ángel Ramírez Por último Si la comunidad quiere participar ¿Puede hacerlo, Helmut? Indiscutiblemente Es una jornada abierta Es una jornada En la que queremos Sembrar conciencia En ofusagasugueños En los niños En los adultos En los adultos mayores Y todos están bienvenidos A esta jornada de siembra de árboles En el Barrio Camino Real Por el futuro de nuestra ciudad Por el futuro de nuestros hijos Recuerden que juntos en paz Podemos más Y es el momento De comprar su casa Aquí en Fusagasugá Así es Los invito con Dilan Constructores Que es innovación Los invito para que ustedes Obtengan desde ya La casa número 4 Del proyecto Mirador de Bellavista Ubicado en el Barrio Pekín Aquí en la ciudad Jardín de Colombia Ustedes pueden adquirir Esta hermosa casa Con Dilan Constructores Recuerden que Dilan Constructores Es innovación Y creatividad También Y calidad Vamos con los indicadores económicos Y al volver Estaremos con una noticia Por parte de la Policía Nacional Estaremos con Dilan Constructores 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 Estaremos con Dilan Constructores